Muy buenos días, aquí Tita Maldonado para Directo al Grano y al fin estamos comenzando con el proyecto Mensajes Positivos de los Murales en el Bypass. Y aquí tengo a mi artista gráfico, su nombre es Eicel, ¿verdad? Y Vera Colón, que da la casualidad somos familia, pues su mami Dora, su mami Lisette, Lisette, Zuro y Dora Colón, pues son familia de mami, así que estamos en familia. Y sí, y te quiero dar las gracias porque ella se ofreció voluntariamente pues comenzar con mi mural y le quería preguntar a ella, ¿cómo tú comenzaste en esto? Desde chiquita yo estoy pintando, pintando los cuartos y una maestra de la escuela me dijo que haciera algo con esto y desde los nueve años estuve cogiendo clases de pintura de aceite y de aceite brinqué para lápiz, de lápiz para pintura de agua, pintura de agua acrílica y seguí así. ¡Wow! Y aparte de eso, ¿cuál fue tu motivación? Porque tú, veo que naciste con esto, pero ¿qué te motivó a comenzar a pintar? La expresión, la expresión básicamente fue lo que me motivó porque cuando tú pintas tú puedes expresar como tú te sientes. Hay ciertas personas que les gustan diferentes actividades, a mí lo que me llama la atención cuando estoy aburrida, cuando estoy triste, cuando estoy deprimida o cualquier sentimiento que esté sintiendo, pues ahí yo cojo un lápiz o cojo una brocha y empiezo a pintar y dibujo un muñequito, un edificio, lo que sea, algo para expresar como yo me siento en ese momento. Ay, eso está bien chévere. Y aparte de eso, me estabas contando que tienes tu negocio propio, ¿verdad? Sí, sí, tengo mi negocio, se llama It Works de Puerto Rico. Son 100% productos naturales para rebajar saludablemente, para personas que tengan enfermedades genéticas genéticas que le pueden aliviar hasta completamente eliminar esos problemas, gente como diabético, gente que tiene problemas de alta azúcar, baja azúcar, problemas de artritis, diferentes defusiones que tienen en el cuerpo, esos productos los ayudan para poder rebajar y también para mantener esa salud que Dios requiere que nosotros tenemos. Sí, que verdad, que nos va a hacer también próximamente un mensaje positivo sobre la salud. Exactamente. Ese mensaje que le queremos llevar a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y para contrataciones, aparte como artista gráfico, que tenemos muchas personas, ¿verdad?, que están deseosos de hacer su mural, ¿a dónde te pueden conseguir? Y aparte para los productos. Ok, ellos me pueden conseguir a 939-282-1016 o me pueden conseguir en Facebook www.facebook.com y Works de Puerto Rico o a mi página personal en C. Rivera. Ay, pues muchas gracias, te quiero dar las gracias porque tú eres mi motivación y fuiste la primera voluntaria y me dijiste, yo te voy a ayudar. Y eso es muy importante y más que tú eres una florideña. Sí. ¿Verdad que sí? Pues saluditos ahí a todo el mundo y a la familia y aquí pues estamos en los mensajes positivos de directo al gran. Nos vemos. Bye.